¿Te has preguntado acaso cuál es el proceso de la fabricación de la nieve artesanal y mejor aún el proceso de fabricación de nieve artesanal pero de mano de excelentes músicos y todo esto en un ambiente bajo el techo de un museo? Pues si no es así te invito a conocer más de esta exposición una de las curiosidades que puedes encontrar en la nueva exposición temporal de revueltas de Héctor Zamora que ofrece el Museo de Arte Contemporáneo. En 2015 Zamora presentó en Brasil una instalación acción titulada Reviravolta, un performance nunca antes visto que consistía en una interpretación rítmica y musical colectiva a partir de los implementos tradicionales usados en la elaboración de las típicas nieves mexicanas de diversos sabores. Esta delicadeza culinaria tradicional es posible gracias a un sencillo proceso. Se vierte la pulpa de diferentes frutas en contenedores metálicos que a su vez se introducen en contenedores de madera más grandes rellenos con hielo y sal. Cuando se hace girar el contenedor metálico restregándolo contra el hielo la temperatura de la pulpa disminuye drásticamente hasta que se congela. En el caso de la acción ideada por el artista el papel de los productores de nieve estaba a cargo de un grupo de músicos que con actitud festiva ejecutaban una pieza inspirada en los ritmos del contexto cultural en que se presentaba. Es un homenaje a todas aquellas personas que ejercen oficios, en este caso específico al oficio del heladero de las personas que hacen nieves en las plazas públicas y que está conformado a partir de la técnica que es utilizada artesanal y tradicionalmente para hacer los famosos sorbetes y las nieves y que consiste en insertar un recipiente metálico que tiene pulpa de fruta en un recipiente de madera mayor y que tiene sal con hielo. Entonces la fricción, el girar y girar y girar ese contenedor metálico va congelando rápidamente la pulpa. Es la técnica tradicional mexicana. De tal manera, así como se realizó por primera vez en el Centro Cultural Banco do Brasil, en Brasilia, el estilo musical se basó en una batucada compuesta por el instrumentista André Josoi, teniendo como resultado de dicha acción una cantidad importante de nieves de diferentes sabores. Ofrecida posteriormente en una mesa colocada al centro de las estaciones del trabajo de los músicos, de donde los asistentes podían servirse libremente para así completar el ritual. Ahora, dos años después, para la reinterpretación de esta obra en el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, 40 operarios, todos músicos profesionales, tocaron una composición inspirada en diversos ritmos asociados a la mexicanidad, en colaboración con el reconocido músico cubano Noel Sabón Favier, radicado en el país. Con recordatorios sonoros de la música norestense, complementados por otras diversas regiones. El giro conceptual de esta versión mexicana está definido por un ligero pero significativo cambio en el título, Revuelta, que también es el nombre de la nueva exposición temporal del recinto, el cual apunta por una parte al hecho mismo de girar los contenedores para producir nieve y por otra, a un momento de disensión social que busca articular una queja. La pieza de Zamora es aquí, entonces, tanto una celebración como un recordatorio de la importancia de conservar rasgos de humanidad en una época marcada por la extrema frealdad y despersonalización. La primera vez que pudo hacer este performance fue en la ciudad de Brasilia y allá la gente estaba sorprendida con esta técnica mexicana para hacer nieves. Héctor es mexicano, vive allá por su circunstancia familiar pero él es mexicano, entonces para él finalmente tiene este peso tan interesante poderlo hacer en México. Revuelta, la exposición retrospectiva del artista plástico Héctor Zamora cuenta con permanencia el próximo 7 de enero del 2018. Para mayores informes puedes consultar la página oficial www.marco.org.mx Para Canal 28 Televisión Inteligente, Francisco Garza.